Bueno, después de estos títulos, de estos adelantos, Hugo, comenzamos la charla con nuestra visita de lujo. Sin duda, sin duda, y yo quiero ir por el principio de todo, profe. Usted es una leyenda de nuestro fútbol, ya como futbolista, como entrenador, aquella medalla de plata del 2004. Me tocó estar en varios eventos donde iban a participar con la selección de plata, la virroja de plata, en los últimos años. Y quería preguntarle qué pasó por su cabeza cuando le llaman desde la APF a decirle, profe, te necesitamos para este operativo. Queremos que vos le imprimas un poco esa tu categoría, tu sapiencia, porque debe ser muy lindo sentir que la gente valora lo que uno hizo y te convoquen para algo realmente importante. Esto no era un homenaje para Carlos Garazayer, era un compromiso que te estaban tirando para tomar una selección. ¿Qué sentiste en ese momento que atendiste el llamado? No, todo empezó con una charla informal con Fuchi Ruiz Díaz, con Rubén, que es de Trinidad también, somos un poblano. Estuvimos charlando y de repente me soltó, me animaba y le dije con mucho gusto, estaba yo esperando esa oportunidad. Y luego nos sentamos, vino Elvio también, participó de la charla, nos citamos un día, ahí charlamos bien. Y yo siempre fui claro, le dije, este torneo lo conozco más o menos, es de mucha intensidad, de mucha agresividad, entonces tenemos que hacer una elección de valores con gente que va a agredir, que va a llegar, que va a pelear. Con otra gente no me interesa mucho porque ya lo viví en el 2004, son partidos intensos y Paraguay es la piedra en el zapato, ahí en esos torneos. Siempre te dan vuelta, te buscan algunas cositas. En fin, yo le avisé todas esas cosas, avisé y me dejaban hacer todo lo que, en la elección de valores y todas esas cosas y me ayudaban. Se comprometieron en ayudarnos, en estar siempre juntos y así empezó, así empezó todo. Empezamos la elección, hicimos una preselección de 35 más o menos y después fuimos sacando, fuimos limpiando, ya nos quedamos con 23. Y empezamos a charlar un poquito al respecto de lo que es la importancia, ya empezamos ya a hablar con los muchachos de la importancia de este torneo, que era la SU-23 y era el último escalón, era el último escalón para llegar a la mayor. Ya no hay SU-25, no hay SU-28, entonces ahí tenían que aprovechar todos para llegar y mostrarse si ellos así deseaban. Y sí comprendieron perfectamente, los muchachos comprendieron, se comprometieron y vinieron los amistosos. Vino Bolivia primero, perdimos un partido, fue un lunes, un martes, creo que fue ese día. El domingo jugaron casi todos, jugaban por sus clubes y venían muy cansados. Y ahí empezamos ya a tener en cuenta la carga de trabajo que teníamos que cuidar siempre. Y ahí ya se encargó el profesor José Núñez, que lo llevó perfectamente todo, todo controlado totalmente con los oficios. Estuvieron controlando y ese partido no pudo jugar todo el equipo, sino le di descanso a lo que... O sea, jugamos con los que estaban enteritos. Pero perdimos ese partido y ya después, con el descanso, el segundo partido se ganó 3-1. Ya fue la base, fue cerro ahí, porque entró Talavera, Alán, Lucas, Quintana, Ronaldo, Rivas, los tres mediocampistas, Boadilla, Fabricio y Wilder. Y hicieron los tres goles ellos. Tenía una base muy linda, ya ahí empezó ya a mostrarse el equipo que tenía una base sólida. Y de ahí empezamos a trabajar y concientizarle a la gente, que era un privilegio para ellos, con 22 años, hacer historia. Y pasar a ser histórico, no cualquiera de esos así. Un privilegio era para ellos. Sin dudas, clave para mí la elección de los jugadores. Pero me parece que también, del otro lado, hubo una contraprestación importante en el sentido de entender rápidamente lo que se quería. Tiene que ver con la inteligencia del jugador para absorber lo que se le dice, porque no había tiempo para trabajar. Digo, me parece, yo lo considero a usted como un sabio del fútbol, porque tiene conceptos muy claros, cortos, precisos. Y a lo mejor en un formato de no haber tiempo para estar sobre la cancha, mostrando, haciendo, repitiendo. Es muy importante que el jugador absorba y sepa en una charla, en una indicación, qué es lo que realmente se quiere y cómo hay que jugar. Sí, el poder de interpretación de estos chicos era impresionante. La lectura de juego también, lo leían rápido. Y, en fin, se comprometieron. Ellos, como sintetizando todo de lo que estábamos hablando, ellos se comprometieron a jugar los siete partidos. Vamos por siete partidos, muchachos. Y ahí empezamos a hablar de esos siete, siete. Se comprometieron a jugar los siete partidos y los jugaron los siete partidos. Se comprometieron a estar entre los dos. Ese del lado del carácter también importa. Digo, tomaron una decisión a nivel de carácter, de determinación. Empezaron a agarrarse de eso. Porque después uno dice, yo puedo decir, yo voy a jugar los siete partidos, pero después no me da, no me alcanza. O sea, una cosa es la intención, una cosa es el deseo y otra cosa es después, bueno, hacer lo que hay que hacer en la cancha para jugar esos siete partidos. Sí, la famosa actitud que dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero a la hora de la verdad no muestra eso. Y entonces yo siempre le digo, la actitud es el resultante de lo que se piensa y de lo que se siente. Eso yo no sé qué están pensando y qué están sintiendo, pero voy a ver en la cancha qué están haciendo. Si están haciendo mal, no sintieron nada, no pensaron nada. Entonces, el resultante de la actitud es lo que se piensa y lo que se siente. Con el compañero, con la institución, con la familia, con todo, estar ahí dando su cien. Si estás dando el cien, yo estoy seguro que estás pensando y actuando bien. Y no te salen las cosas, eso es normal. El que falla, solamente el que falla está ahí, el que está dentro de la cancha. Los que están allá sentados en la tribuna o sentados en la banca, nunca fallan. Entonces, fuerza, podemos ganar, podemos perder, pero la actitud, la garra, el temperamento, ese espíritu de lucha, eso no se negocia. Esta selección nos devolvió el orgullo. Y antes de conseguirse el campeonato, ya como se instaló esa frase de se recuperó la esencia del fútbol para guayos, se volvió al ADN. ¿Vos a la hora de elegir los jugadores pensaste en eso, en esas características? Claro, sí, yo por eso te digo que el torneo te requiere de esas clases de jugadores, de agresividad, de verticalidad, de todo. Y te doy un ejemplo del 2004. Todo el mundo pensó en los Santos, Julio Santos, que era el 10, muy buen jugador, y Osvaldo Díaz. Pero de repente le veo a Diego Figueredo en la reserva de Olimpia, y me impactó un jugador muy vertical, muy frontal, agarraba pelota y encaraba a los centrales, y era número 10 también. Y dije yo, este es el 10 que yo quiero, este es el 10. Con este voy a perder, voy a ganar, pero este va a proponer. ¿Cómo salió el mejor del torneo? El mejor del torneo, fue el mejor del torneo, fue transferido ahí mismo, y la gente me mataba por no llevarle a Dos Santos, por no usar... A Osvaldo le estuve también en el grupo, y a Osvaldo le solté contra Corea, porque yo sabía perfectamente que el duelo, con el número 6, capitán de Corea, capitán de la selección mayor también, estaba reforzando. Osvaldo ganaba ese duelo, por muchas razones, más técnico, mucho más inteligente, y ese día jugó con Osvaldo. Terminó el partido, le dije a Osvaldo... Hiciste lo tuyo. Hiciste lo tuyo, cumpliste al 100, entró a traer Figueredo. En fin, son cosas que se pueden manejar, pero la gente decía, ¿por qué no? A Manzur, le convoqué a Manzur, me mataron los muchachos, ¿de dónde sacaste este? ¿Por qué? No, y Manzur fue uno de los mejores. Cuando Carlos Gamarra me dice, profe, ¿de dónde sacaste este? Actitud, ¿me metes, Manzur? No, puro corazón, entrega total, ni de aguayos, no perece. El de aguayos, hay una muerte, te juega todo. Aparte, un físico privilegiado y muy fuerte, muy fuerte en el juego aéreo. Ese te rosa y te fisura. Entonces, así Carlos me dice, ¿por qué? Y Gusto Estrella juega en ti, me dice. Más se ha gustado con este muchacho. Y comprarle rápido, le llamó creo a su representante, a Gil Maribelón, enseguida le compró, se fue a Palmeiras, porque... Bueno, ni enseguida lo vendió, no sé, porque después de la Olimpiada va a estar difícil. Y así fue. Son ejemplos que les doy porque son torneos que conozco, conocimos ahí en Chile, conocimos, y las cosas que pasamos eran impresionantes. Nos mandaban a campos que... El último, el ejemplo que nos dio por cortar mucho, era con Ecuador, el partido con Ecuador, por la clasificación, para entrar entre los cuatro. Nos manda a la aviación, al aeropuerto, una cancha hermosa, nos habló, nos fuimos, llegamos, era un campo abierto ahí, no había arco, no había nada. Y le dije, oye, ¿dónde está el arco? Y al... Este representante que nos guía a todo eso. Al atache. Al atache. ¿Y dónde está el arco? Y nosotros siempre terminamos en penales. ¿Y cómo vamos a practicar ahora? ¿Cómo vamos a practicar penales si no hay arco acá? Y nos subimos al camión, y era yo el técnico irascible, el técnico intratable, el técnico que... No, la prensa me mataba. Me mataba. Me mataba. Yo le dejaba a nueve metros quince a todos. No, porque le hacía declarar a uno y se iba así, decía otro, otra cosa. Otra cosa totalmente. Y ellos me decían, yo no dije eso. Y ellos hacían lo que querían. A mí me tocó eso. Yo una vez dije, no, estamos hablando. Y de repente sale Jara Saguir matándole a la Conebol, al doctor Leos, a todos. Se transcribía otra cosa. Sí, otra cosa totalmente. Como decía la elección de jugadores, hoy tenemos un potencial de jugadores agresivos en la mitad de la cancha que generan ese que estamos hablando, que es el ADN. Pero ¿cómo era la idea estando Bobadilla? Estando ese medio, porque Bobadilla, más allá de su característica, también sincronizaba, porque jugaba junto con Wilder y Peralta. Y Diego Gómez, o sea, ¿cómo era la idea previa antes de la elección de Bobadilla? No, Diego Gómez estaba más arriba, por izquierda. Estaba contemplado Diego Gómez, Marcelo Pérez, porque era un 4-3-3 a lo mejor. Hacíamos con un... ¿Por qué decidiste ponerlo más arriba? Porque en casi todo el torneo Diego jugó un poco más cerca del 9, como un segundo delantero, que no era su posición habitual. No, él se maneja en todos lados, en todo. Él llegó muy tímido, muy tranquilo, no hablaba mucho. ¿Le diste a la capitanía? Le diste a la capitanía, vas a hablarme, y empezó a despertarse y arengaba ante los partidos, arengaba con mucha propiedad, arengaba y automáticamente se comprometía también a hacer el abanderado, ¿verdad? Pero él a veces arrancaba de izquierda, a veces sobre el 6, en el contención, el último, ahí arrancaba de ahí, a veces estaba de espalda, pero de espalda no sabe jugar mucho, pero de abajo para arriba, sí, cuando arranca es peligroso. O sea, no iba a ser un problema para vos que también esté Damián en este plantel con relación a lo que Diego Gómez terminó siendo. No, no, de ninguna manera, pues es también el número opuesto, yo creo que lo demostró, cuando jugaron juntos los tres, los tres pisaban, pisaban área, y hay vuelta los tres en todo terreno, imagínate, con dos, equilibró bastante el equipo con Fabrizio y con Wilder, se equilibró mucho, eran los que llevaban el mensaje, todo, todo, eran ellos, y se equilibró mucho el equipo, con tres iba a ser uno. Cardoso, ¿cómo salió, profe? O sea, ¿cómo le convenció el argentino junior? Muy bueno, él es muy bueno, muy tempista, muy ubicado, muy tranquilo, pero a veces tenía que estar jugando o Fabrizio o Wilder y teníamos que prescindir de él, pero cuando había que hacer los cambios, eran Marco Gómez y él, los posibles contenciones, ¿verdad? uno de los dos, a Marco, quiero resaltar también esto, que Marco el último partido con Argentina cuando estábamos a Almada, estaba aprovechando el espacio de los, o sea, la espalda de los contenciones, él entró y le dije, mira que está, y entró a marcarle, entró a marcar y enseguida se fue controlándole, pero lastimosamente vino una lesión a los 15, que 20 minutos, o sea, salió llorando, salió llorando y le dije a los muchachos, el llanto no es de dolor muchachos, no es de dolor, es de la impotencia de no poder ayudar al equipo, él quería ayudar pero no podía ayudar, entonces eso se tiene que interpretar como un gran compañero y hay que jugarse por él, hay que jugarse por él. Profe, dentro de lo que fue el campeonato, este torneo, hablando de la intensidad, en algún momento dentro de lo que fue el trámite de cada uno de los partidos, ¿cuál fue el más complejo dentro de lo que vos pudiste interpretar en ese momento de solucionar los problemas dentro del partido, ¿cuál fue el que más costó interpretar en el trámite? Yo creo que el de Chile, porque tuvimos que dar el descanso a varios que estaban amonestados y no se comprometieron, es el único partido que no dimos el 100 y ahí le comenté otra vez, esa semana tuvimos mensajes no verbales muy lindos, muy lindos, porque jugamos con Perú, descansamos ocho días, esa semana descansábamos, recuperamos a los muchachos, en ese lapso se recuperó todos los cansados que estaban jugando los tres partidos seguidos que jugaron, recuperaron bien, también al jueves juega Argentina con Perú y ya nos da la clasificación en el triunfo de Argentina, nos da a nosotros la clasificación también, ese otro mensaje que sin jugar estábamos entrando ya asegurando y nos daba posibilidad de guardar a los ocho amonestados que estábamos, porque contra Chile si entraban los amonestados y Brasil mandaba dos, tres amonestaciones ahí, ¿sabes qué? desmantelaba el equipo contra Brasil, nos jugábamos varios, los dos centrales, los dos contención, por eso se hace complejo interpretar ese partido, fue sobre la marcha hacer un equipo y tratar de hablar de convencerle, pero los muchachos ahí pensaron que a lo mejor ya estábamos adentro ya estaba todo tranquilo y regularon y ese otro mensaje que aproveché, yo aprovechaba todos los estados, mira, si nos damos el 100 mira lo que nos pasa, un equipo eliminado nos ganamos. Pero porque desde afuera parecía que el partido de Uruguay fue el más complejo perdiendo a cero antes de los 10 minutos, se empezó con Argentina también, empezamos perdiendo pero esa es la lectura de juego de los muchachos que hay que admirar y aplaudir porque enseguida se repusieron del golpe en Uruguay 2-0 y venía el tercero en el mano a mano que Ángel paró el mano a mano y ahí se levantó el equipo como que hay que despertó y empezamos a nivelar y luego terminamos siendo superiores también a ellos pero esa es la lectura de juego que tenían que enseguida aprendían todo rápido cambiaban el chip y sacaban el partido pero contra Chile todo el tiempo fue medio a medias pensando que así íbamos a ganar y de así no se ganan los partidos y menos de esos dos torneos Carlos de los Santos Jara Zaguer ¿ustedes le vieron jugar? no 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 tuve el placer yo lo he visto todavía muy chiquilín porque soy todavía un mitad y un poquito más grande que ustedes nomás era un tremendo mediocampista con una calidad extraordinaria mucha personalidad muy buena pegada y formó parte de un mediocampo de lujo histórico Juvencio Osorio Jara Zaguer Arrúa para muchos uno de los mejores mediocampos de toda la historia del fútbol paraguayo porque tenían todo absolutamente todo intensidad técnica manejo pegada y jugadores que también frente al arco rival resolvían y con Arrúa que era un súper dotado del fútbol moderno porque Arrúa era dribleador Arrúa era un jugador práctico o sea tocaba y se mostraba abría y se iba para cabecera llegaba y remataba de cualquier lado Carlos Jara era un extraordinario jugador y hago el antecedente nomás después de pasar por México su carrera entrenador le quiero preguntar algo porque a veces se convierte en un centro de polémica y el objetivo no es la polémica sino aprovechar de sus conocimientos profe que piensa del fútbol de posesión de los que dicen que eso no es para el paraguayo que el paraguayo tiene que jugar así como juega esta selección su 23 así como se ha identificado en muchos años a la manera de plantarse en la cancha que cree usted no es que la posición es importantísima es importantísima porque yo siempre comento que cuando hay congestionamiento cuando hay mucha gente hay que tocar y cuando es campo abierto hay que correr entonces hay que leer bien que necesita que se debe hacer en ese momento la posición es importante porque se hace cuatro cosas con el balón se defiende porque cuando tenés el balón no te puede atacar el rival se ataca cuando tenés el balón se descubren un poquito ellos y podés atacar se marca ritmo de partido porque si vos tenés la pelota ellos no te van a poner ningún ritmo y por sobre todas las cosas se descansa con la pelota se descansa entonces esas cuatro cosas es importantísima pero no podemos perder el estilo el ADN nuestro agregarle es importante agregarle todo eso en su momento si hay que aplicar eso es bueno por ejemplo el foul táctico que a mí me decían que yo cortaba yo hacía foul táctico cuando yo veía que estaba mal parado mi defensa mi equipo pasa por el foul cortado como sistema es malo pero como recurso es indispensable es indispensable porque ya compañeros se quedaron colgados allá y con un foul táctico agarra la pelota vengan rápido y pasamos todo detrás de la línea de la pelota y ya estamos preparados un contragolpe con un jugador experimentado o canchero así que te va a cortar todo es imposible hacerle un contragolpe a ese equipo porque te van a cortar y la pelota esa es importante porque se hacen las cuatro cosas y a veces encuentras un equipo los muchachos interpretaron mal porque pensó que yo les decía a ellos cuando un equipo sale a tambor batiente quiere llevarte por delante y yo le digo a veces sale el marihuana hay que cortarle romperle el ritmo y papá y no acá vamos a mandar nosotros ustedes no van a no nos van a hacer correr eso el mensaje se le manda así sacándole la pelota tocándole un poquito y rompiendo el ritmo que ellos traen y ahí de única ahí se ve que el equipo está muy muy bien parado muy inteligente ahí se necesita la posición volviendo a redondear o sea agregarle agregarle la posición la tenencia a lo que es la característica esencial del jugador paraguayo que es un jugador metedor que fricciona que tiene voz físico que rosa que divide que tiene que pelear la primera pelota tiene que ganar la segunda y un equipo que pelea la primera y gana la segunda es un equipo que seguramente que te gana el partido Uruguay ganó dos títulos con eso con ese estilo dividiendo rompiendo atropellando llevando rozando están felices los uruguayos gananle a hacer ese partido que tanto que tanto tiene que ver la camada también la camada de futbolistas para trasladar tu estilo o que ellos utilicen este estilo porque sucede con la mayor que decimos no pero hacerle jugar a la mayor así levantando mucho más la pelota teniendo gente como almirón enciso los romeros que tienen mucha técnica y a lo mejor no tienen tanto esa característica de roce físico tiene que ver con la camada o se puede adaptar al al estilo a cualquier camada a veces viene al correr con suerte y viene una camada de jugadores tanto en un club como en una selección vienen todos juntos y se se empiezan a sentir la química o sea se hace un lindo grupo porque son casi las mismas características entonces aparece esa camada muy raras veces sucede eso pero cuando aparece que esta camada por ejemplo es muy interesante porque es profesional es responsable es solidario y estamos ante un grupo que posiblemente puede ser una linda camada para el fútbol paraguayo va a dar mucho que hablar encontraste diferencias y similitudes seguramente también entre la camada del 2004 y esta o sea es como un seguramente vos viste son odiosas pero si a veces comparo el de la 2004 muy pocos eran los que estaban en el plantel de primera Diego Barreto era su 20 todos eran su 20 la mayoría eran su 20 Diego Figueredo llevándole un partido en reserva jugó subió de la sub 20 a jugar en reserva y ese fue el partido que algunos se jugaban en reserva estos todos son profesionales o sea todos están en el plantel de principal a lo mejor no están jugando pero están en el plantel principal ya están entrenando con la gente grande también entonces este plantel lleva esa ventaja aquellos eran jovencitos pero como siempre tratamos de hacer una gran familia siempre les digo que es mucho más difícil ganar la 11 amigo que la 11 estrella ellos cerraron toda aquella selección y consiguieron una medalla porque apoyado por tres grandes que fueron Gamarra Enciso y Cardoso estaba paré para ir pero se operó un mes antes un mes antes se operó él jugó la Copa América con la 23 y también ya empezamos ahí a mostrar también porque era un equipo joven muy joven y le ganamos a Brasil Brasil el único partido que perdió en la Copa América Perú fue con Paraguay ayer recordaste con De Vaca porque te veíamos una foto cuando fuiste al cerro que estabas con José y le dije le dije mira hablamos lo que hablamos aquella vez que a Brasil hay que rozarle hay que presionarle hay que respirarle la nuca y sacarle la pelota el juego aéreo es temible el juego aéreo paraguayo es temible en Sudamérica y Paraguay le ganó a Brasil con el gol de cabeza de José de Vaca José de Vaca y le ganamos a Brasil con el gol de Fabricio de cabeza también profe con esas características de jugadores la idea de presionar de hacer incómodo el partido para los equipos que tienen posición como Brasil por ejemplo pero la idea era presionar alto porque muchas veces en otras camadas esperamos en tres cuartos o esperamos muy atrás este equipo presionó alto y con los centrales grandes lento uno dice presión alta tenés problema atrás y Paraguay nunca tuvo problema de velocidad atrás ¿cómo se controló eso? y la idea era presionar siempre alto por la característica de jugadores y cuando no te llega el balón si estás haciendo presión alta y no te llega el balón es porque estás haciendo excelente presión estás recuperando antes de entonces muy pocas veces salieron inclusive yo de broma cuando en el retiempo ahí estábamos entre broma y en serio le dije fuerza muchachos estamos muy bien vamos a seguir igual le abraza a Pau y cada cosa está media cancha un brasileño alegrarse por pasar la media cancha imagínate le dije están todos desorientados están muertos esos tipos cada que allá alcanzan la media cancha están abrazando todos y se cagaron no hay que soltar a veces dejar un poquito la tensión y se no los muchachos todas esas cosas interpretaban todas esas cosas interpretaban muy bien que era una broma que no eran una soberbia nada pero era pero en el momento pero a Brasil sí hay que presionarle fuerte a Brasil no le gusta que esté respirando en la nuca y yo viví eso viví cuando jugábamos Rivelino Gerson y Tostado eran mis jugadores que tenían que marcar imagínate uno de los tres era siempre bailaba con la más fea y siempre estaba y Gerson no podía ni ver porque está loco cualquier cosa le decían a los compañeros se iba le sacaba y discutíamos pero no le gusta no le gusta entonces hicimos ese partido rozamos mucho presionamos mucho y el jugadero insistimos mucho también y llegó el gol llegó por esa jugada porque acá lo planteamos aquí va Fabricio para el tiro libre de esquina y la indicación era que él se meta al área de manera inmediata porque iba a quedar suelto en esa jugada no sé si la recorra el gol de Fabricio el gol a Brasil la indicación era que él una vez que no toquen con él él vaya directo a meterse al área él empezó a arrancar cuando sintió que Wilder iba a contra o sea era una cuestión que salió entonces en el momento él salió ahí y llegó justo en donde llegaba el balón pero sí él como venía atrás siempre entraba sin marca y como se hacía marca personal ahora se hace todo marca personal el que viene afuera a lo mejor entra libre siempre y cuando nosotros muchas cosas no pudimos entrenar claro porque fueron majestosos cada tres días y ya después vino la fecha de viajar y no no pudimos entrenar mucho a mí me encanta por ejemplo cuando hay mucha presión del rival en tiros libres en contra que distribuimos porque el árbitro contra Argentina nos acorraló empezó a cobrar tiros libres alrededor del área permanentemente y ahí era el momento de si practicábamos el fuera de lugar cuando en una pelota le haces el fuera de lugar y se quedan todos desorientados ya no sabes si la segunda vas a hacerle otra vez y le empezás a afintar y ellos ya están concentrados más en lo que vas a hacer que en rematar entonces esas cosas no practicamos no teníamos en el libreto de hacer un fuera de lugar de acuerdo un santo y seña hacer el fuera no hicimos eso porque no teníamos mucho tiempo pero respondieron bien ellos a veces muchas veces respondieron a veces nos llevaron por delante nos pecamos de eso porque Argentina los dos últimos minutos nos empató los dos partidos los últimos minutos uno pasó siete hizo pasar siete minutos en el segundo juego porque yo le vi que el árbitro le hizo cuatro a la línea y viene el gol de Enzo el tercer gol de Enzo tres más enseguida pasó siete y ahí al noventa y siete algo así nos empató mirando adelante un gran desafío el profe es saber con quiénes vas a poder contar en los Juegos Olímpicos a sabiendas de que los clubes del exterior no están obligados a ceder sus jugadores así es sí sí estamos en eso porque yo no alcanzo a entender porque es una vidriera muy importante una olimpiada equipo que quiere cotizar su jugador yo creo que tiene que enviar y si no vende si no hay interés por él va a estar cotizado porque jugó una pero lastimosamente no sé es según según dicen que FIFA no considera un considera como un amateur el fútbol amateur la olimpiada si FIFA lo que no quiere es que se juegue otro mundial o sea quiere que el mundial sea el mundial que organiza FIFA y como los olímpicos organiza el comité olímpico internacional entonces FIFA dice que jueguen los sud y con algún refuerzo porque si no se convierte en una competencia para la copa del mundo que también se juega cada cuatro años entonces como que el fútbol en los olímpicos no es la misma cosa que en la copa del mundo el propio comité olímpico internacional para que no sea algo profesional pone el tema de la edad y ahí se agarra FIFA obviamente para decir no esto no es competencia nuestra yendo a eso que mencionabas profe de la vidriera y todo eso para mí algunos futbolistas se terminaron de consolidar en este sud 23 para mí Iván Leís a Mono hoy es otro poniendo en la balanza lo que fue aquel partido que jugó con la selección mayor ganó confianza ahora viene con otro peso Ángel González necesitaba tener un torneo así completo siendo el arquero titular Daniel Rivas que acá este cerro lo presta porque no lo va a usar porque y vuelven siendo otros futbolistas de acá de la cabeza no digo la calidad ¿me parece eso? sí, sí tienes toda la razón Alán por ejemplo un lateral derecho con mucha ida y vuelta hace el tercer gol a Argentina en el minuto ochenta y tanto ochenta y cinco imagínate se va hasta allá siendo lateral llega ya remata hace gol y regresa o sea tenía fuelle todavía tenía en el gol de Enzo él también aparece cerrando el segundo palo exactamente dentro del largo dentro del largo acompañando entonces uno dice bueno es un jugador completo completo con mucha condición física y una condición técnica excelente también profe hoy hoy si si puedes responder hoy tenés una columna vertebral que decís estos muchachos no me pueden faltar dentro de lo que de lo que se viene obviamente los amistosos ya lo que van a ser los Juegos Olímpicos tenés una columna vertebral hoy de esta selección si están están la gente yo lo que siento más siento que el reglamento estamos claro nos va a perjudicar un poquito porque de 23 tenemos que bajar a 18 ya salen 5 ahí de los jóvenes y si vamos a llevar los 3 mayores tienen que salir otros 3 15 entonces son 8 8 8 menos 8 jugadores menos jóvenes que hicieron la hombrada hicieron todo para estar ahí pero para mí siempre van a ser olímpicos y compañeros nuestros porque en la SU en la 2004 también tuvimos 27 jugadores y los 27 para mí están en el grupo de chatear estamos siempre participando le hacemos participar ellos fueron artífices también colaboraron de una forma u otra para estar ahí entonces lastimosamente 8 si vamos a meter 3 y yo no quiero tocar nombres no quiero hacer nada para no manosear todavía porque es muy temprano muy prematuro pero esa es la regla que nos está marcando que tenemos que sacar 5 de entrada y si vamos a llevar gente grande mayores tienen que salir 3 más profe todavía no se puede hablar de nombre evidentemente pero llevando la experiencia del 2003 4 perdón la experiencia del 2004 en ese momento se llevó a los jugadores por necesidad de déficit futbolístico en la oposición o por lo que te dan en otras cosas y fue un caso muy lindo porque yo soy creyente soy católico y salí de la concentración de 23 a su 23 estábamos ahí y en el otro pabellón estaba la mayor estaban todos ahí y estaba abajo de un árbol estaba Gamarra estaba Carlos Humberto y José y al salir yo me grita y me fui con ellos y dije yo gracias a Dios me estás poniendo los 3 que yo quería ahí estaban los 3 le dije bueno si o no me van a decir llegándolo y le dije si o no eso no me ha quedado que me digan están los 3 convocados para la para la Atenas no Gamarra hasta se emocionó y me dijo porque él me dijo que es mucho mejor un olimpiada que un mundial que prefieres jugar una olimpiada que un mundial no sé yo no no viví las dos cosas todavía no vivía las dos cosas pero después consultando con con gente así de otros equipos jugadores de Argentina dijo no este es importante y yo considero que la olimpiada por ser honorífico ahí no hay forma de de comprar de vender todas esas cosas de de cosas así raras que se presentan en el profesionalismo yo pienso que por eso es muy lindo por ser honorífico es el honor el atleta tiene que vencerle al cronómetro al reloj o al rival que está ahí no puede decirle al refe sabes qué ayúdame y ponerme tal tiempo lo que lo que motiva digo el resultado el haber ganado el título Robert Harrison nos decía ayer antes ayer cuando charlamos con él que había cuatro invitaciones para la selección olímpica para jugar en marzo eso ya obliga a ir planificando eso a definir qué invitación se va a aceptar y a ver el tema de las convocatorias también porque hay actividad por el campeonato y está la fecha FIFA está la selección mayor no sé si Garnero te va a decir yo quiero Diego yo quiero Fabricio yo quiero algún jugador Wilder no sé lo que él considere pero digo ir compaginando de cara a lo que inmediatamente se viene porque no queda mucho tiempo estamos ¿cuánto? 15 15 febrero hoy 15 15 15 estamos un mes un mes diez días yo creo pienso que es importante entre los cuatro que pidió un amistoso está Japón y para mí Japón es una potencia para la Olimpiada Japón está muy bien ¿Quieres jugar contra Japón? Sí quiero jugar es un parámetro muy lindo y escuché que Japón quiere jugar en Estados Unidos no sé dónde pero quiere jugar con Paraguay y va a ser muy lindo porque Japón le metió cinco a Argentina en la amistoso que jugaron le metió cinco y le pegó un paseo entonces ya me comentaron que Japón es potencia España es potencia porque fue campeón en la SU-20 lo ha sido último campeón y eso están todos ahí e Italia nos queda atrás Francia Mbappé y compañía que ya están reforzando va a ser potencia también entonces son cuatro cuatro equipos que yo tengo mi videoanalista también personal que es mi hijo y ya estamos entrando viendo los amistosos de Japón de Italia de España de Francia estamos mirando ahí un poco para el lado entonces pensando en lo que se viene me gustaría mucho profe hablando digo de manera cocosa los muchachos cuando ahí le apuraron a Harrison para ampliar el premio te metieron ahí ¿verdad? ¿estás vos dentro del aumento ese de premio? no, no ellos para ellos yo soy aparte a ellos y no es que vino Robert llegó un día antes en Venezuela y nosotros siempre en cada víspera de cada partido hacíamos la noche de talentos y venía al karaoke pura y ya teníamos todos los premios relojes audífonos comprábamos todo y el que cantaba se le daba su premio bueno igual la arregló cualquiera o ganase oye vino 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 Robert y encendió la víspera no ahí se prendió la platea porque vino a ofrecer una suma por cada canto tanto no sea por ahí está colerito y colerón cualquier cosa sea por ahí para ganar esa y el emprendió la moral subió allá arriba feliz la vida y ahí ya prometieron todos empezaron a hablar de de esos del premio y ahí empezó todo empezó todo pero Robert vino a aprender metió la la moral levantó el impulso que se necesitaba para aparte aparte de eso tanto Dani como San Martín y Justo llegaron también estar conviviendo con nosotros y eso le motivó mucho tener a los muchachos que estaba de la selección mayor mirando todo observando charrando con ellos nos decía el presidente que él le intranquilizaba la tremenda tranquilidad que había dentro del grupo cuando él había llegado y le preguntaba a Rubén Martín Ruiz Díaz le preguntaba por qué están tan tranquilos y este es el ambiente que se tuvo desde el inicio le decía a Rubén Martín Ruiz Díaz era así profe había mucha tranquilidad y ahí se traslada la confianza que tenían dentro del plantel síntoma de seguridad sí eso es síntoma de seguridad el tranquilo que está calladito el karateka siempre va a estar calladito pero ojo con él cuando reacciona pero él siempre el equipo siempre estuvo bien bien madurito no no muy 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 consciente de todo lo que estábamos peleando creo que ya lo dije pero fue fuera del aire uno se confunde a veces que destacaba como un hecho muy irrelevante con JJ planteó uno de esos días cómo el equipo logró mantener la intensidad en la fase final y hasta el último partido porque suele acontecer que se arranca bien la fase de clasificación y después el equipo como que llega cansado desgastado y a este equipo lo vimos presionarlo a Venezuela porque Venezuela juega muy bien tiene muy bien la pelota el 10 de ellos el Martínez es muy buen jugador y no hay que dejarle muchos espacios y el equipo mantuvo esa presión y esa intensidad en el partido decisivo y contra el local y con su público allí empujando así es sí por eso te dije que el control controlar la carga de trabajo controlar todo eso que los vicios y José estaban siempre atentos con eso hay que sacarle el sombrero hay que respetar aplaudir y respetar felicitarle a ellos porque ellos fueron los que estaban manejando es más un día me dice Diego Diego Gómez en medio tiempo porque pasa tres kilómetros y ya puede correr riesgo y hasta tres kilómetros va a ser en medio tiempo eso marcaba el GPS eso marcaba tres kilómetros más como una prevención tres kilómetros más y ya corría el riesgo de una de cansarse o de una lesión y le hiciste caso le hicimos caso le sacamos se enojó no yo quiero no no espérate tranquilo y salió después le comprendió le explicamos y comprendió todo y así estaban ya los últimos minutos ellos salían para descansar sabían perfectamente que iban a iniciar el siguiente partido hoy Carlos Jara si tuviera que elegir dirigir un club o dirigir la selección ¿con qué se queda? con la selección con la selección me gusta más porque tienes variedad de elección de valores la elección de valores se tiene por todos lados tenés doce equipos tenés doce arqueros doce laterales doce centrales si es el para primera y puedes ver inclusive las menores también de ahí sacar gente pero si es una elección de valores que es una un bufete muy lindo profe puedo ir al anterior le pasó en otro país que genera eso en los presidentes acá pasan el ascenso en la primera en la selección o sea que llegue el presidente somos presidencialistas parece llega el presidente y cambia todo es necesario el presidente ya empiezan a cantar presi corazón en otro país se pasa eso también suele pasar pero generalmente en los países en México que estuve yo ahí mucho tiempo se establece ya todo se establece ya no se habla de números ya está todo establecido ya sabes lo que vas a hacer lo que vas a ganar lo que vas a dejar de ganar en fin ya todo está establecido y eso ya no hay problema pero acá normalmente hay directivos que vienen y te ofrecen el premio extra el viernes ¿verdad? y vos jugás el sábado o el domingo pero viene el jueves o el viernes o el sábado te da el premio extra y de lunes a jueves te descuidaste mucho por más que quiera ese premio no vas a poder estás como fotocarnet sin pierna y te ofrece un avión a lo mejor yo dije cuando está mal el equipo y no se cuidaron ofrece un avión que no vas a perder no te va a ganar pero si ofreces el lunes al equipo si vas a dar premio extra vas a hablar de esas cosas de incentivos el lunes profesor o presidente el lunes y vas a ver que el martes miércoles van a dormir a las 7 las 8 de la noche van a estar cuidándose porque te quiere ganar el domingo te van a ganar ese premio seguro que te van a ganar profe había algunas reglas que cumplir dentro de lo que es el grupo porque hablaste y mucho también en diferentes entrevistas de lo que era el entrenamiento invisible había algunas reglas que las impusiste vos que se yo dormir a tal hora o de tal hora a tal hora o no tener el celular de tal hora a tal hora ese tipo de cosas las impusiste profe no no él se encargaba a José de eso el horario de actividades se encargaba a José Núñez en dar todo eso y ahí aparecía descanso a las 22 ya todo descansado pero el poder de interpretación de estos chicos la madurez nos hacía que ni necesitaba hablar con ellos solitos ellos hacían todo lo debido siempre y por eso estaban enteritos todos porque si nos estaban se iban volviendo bien si nos dilataban bien si nos descansaban bien si nos entrenaban bien lógicamente como dice Rubén íbamos a tener un bajón a medida que avanzaba el torneo pero se cuidaron mucho ellos estaban siempre al 100 se obligaban se orientaban no se obligaban sino se comentaban se exigían siempre estaban al 100 todos ¿qué repercusiones tuviste de tus pares de las otras selecciones de los miembros del cuerpo técnico de los otros entrenadores para con la selección paraguaya o sea te dijeron ojo con esta mirá que bien verles jugar el cruzate con Bielsa con Bielsa con el técnico brasileño con Macherán o sea ¿qué te decían o qué llegaste a escuchar palabras de elogio hacia nuestra selección? no tanto sino un saludo nada más y con Bielsa recordamos un poquito el 2004 que allá de Atenas hablamos un poquito de eso porque teníamos la casa de la 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 Villa Olímpica la Villa Olímpica estaban casi cerca de Paraguay Argentina y hablábamos siempre y me me decía que mi equipo era muy agresivo y él lo que nos animaba a jugar contra Paraguay con línea de tres porque eres fanático de la línea de tres y me dice vos tenés tres le tenía a Cardoso a Ferey y a Pablito que eran mis delanteros un presidente fuertísimo era y apoyado por Figueiredo por el medio y por afuera Edgar Barreto y Aurelano Torre eran casi cinco seis que estaban llegando permanentemente y me dijo contigo yo no voy a jugar ni a tres vamos a meterle ni a cinco pero así hablamos pero ahora vio otra vez que teníamos más o menos un tridente que era Iván era Marcelo y Diego que también llegaban muy fuerte los tres apoyados por los dos con tensión que siempre estaban llegando también y dicen pero tu fútbol es muy agresivo muy ofensivo ellos hacen pero muy un señorón eso sí un señorón muy muy capaz muy capaz muy estudioso de hecho que uno lo ve como como habla y como se manifiesta Carlos Jara es una persona muy muy correcta muy abierta muy afable digo la diferencia generacional bueno decías también que tu hijo es tu videoanalista entonces allí para trabajar con 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 Jorge Martín Núñez digo hay una una diferencia de edad a lo mejor de idea de pensamiento como se ha funcionado eso ahora aprovecho de la selección la gente piensa que yo por por tener 73 años piensa que soy más un poquito más no sé más exigente menos más 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 yo tengo 23 años pero tengo 50 años de experiencia yo comprendo perfectamente la gente de 23 puedo bromear puedo hacer el chiste y todo pero tengo 50 años de experiencia que a veces tengo que aplicar eso también pero yo soy igual que un joven ahí estamos si hay que bromear bromeamos donde empieza el deber termina la amistad eso sí empieza el deber termina todo vamos a trabajar intenso termina somos amigos vamos a bromear vamos a chiste es verdad que como cuando jugabas al fútbol una lesión puso en riesgo tu participación en la selección aquí un apreciado colega me dice se lesionó al profe Carlos Jara y fue junto a Kuki y ahí justo le ofrecieron el cargo ¿junto a quién? no que fuiste junto a Kuki Aguilar ah no ese fue ahora ahora me caí me fui a al cementerio con mi hijo me fui a visitarle era cuatro meses fallecido y me fui estaba ahí no sé me pasó algo raro porque ni yo me explico me quedé aéreo y en un escalón pisé y me fui se me soltó el rótulo el tendón rotuliano y me hicieron una Kuki me hizo una operación espectacular no impresionante un injerto me puso todo ahora en un mes ya estuve dejando la muleta ya después dejé el bastón ahora estoy caminando me cuesta todavía pero pero estoy caminando ya pum para arriba ya me voy para arriba ya estamos caminando recibiste muchos saludos muchas felicitaciones en estos días profe el mimo ahí en Cerro Porteño cómo te cayó muy bien muy bien no esperaba pero estuvimos ahí con los canteranos también y les comenté que eran ocho canteranos que tuve en la selección lastimosamente que se bajaron dos porque por lesión de Boabilla y lesión de Lucas Quintana que no pudieron integrar la lista pero estuvieron estuvimos muy muy contentos agradecidos con la directiva por el reconocimiento y le invité ahí que el sábado hay que ganar tenemos el cliente es el cliente que tenemos que atenderle bien y son los que pagan la renta entonces hay que cuidarle a toda la gente va como título eso profe los muchachos del digital están sacando como título ya va como título se prendió el clásico entendieron muchachos se rieron pero era una broma nada más que les solté profe realmente muy complacido de que hayas estado con nosotros en el programa y bueno a empujar este sueño de los Juegos Olímpicos no va a ser nada fácil sobre todo por la complejidad de armar Copa América por un lado e inmediatamente Juegos Olímpicos ojalá que se pueda llevar el máximo potencial que todos los jugadores que vos elijas puedan tener el permiso respectivo de sus clubes como para pelear algo importante yo pienso que agradezco la invitación y quiero comentar que cuando llegué a la presentación con Robert le dije hace 20 años que obtuvimos un un pase al lado limpiada y una medalla con tu papá y ahora después de 20 años quiero hacer lo mismo quiero repetir y aún no se había clasificado ni nada aún no se pasó la primera ronda ni nada la presentación me estaban presentando ahí ojalá que sea así pero con la única diferencia que cambie el color de la medalla que ya no sea plata sea dorada esa es la de oro y va a ser dos generaciones y hablábamos con eso y cuando me felicitó dije ya misión cumplida presidente ya estamos en la olimpiada ya sos el artífice de este este acto y se emocionó yo también me emocioné porque le quiero mucho a su papá y a él también él empezó conmigo con la sub 20 cuando nos fuimos de gira con la sub 20 él empezó como directivo a viaje a Portugal a Italia a España andaba detrás nuestro y él aprendiendo todo ahí empezó y esa resolución vino a jugar el mundial de Argentina que quedó cuarto lugar porque yo ya no pude estar con ellos ahí pero me fui a México y se quedó mal donado como director técnico pero hicimos todo ese trajín de preparación y todo por Europa y empezaba él yo le vi iniciando haciendo su pinino como directivo y ahora es imagínate crees mucho en las señales divinas profe así en las coincidencias positivas sí esos mensajes no verbales hay que interpretar mensajes no verbales yo ya tengo una frase tuya que es el gol es el gran táctico del fútbol ahora mensajes no verbales hay cinco acá en la lista profe antes de de la despedida nada más dijiste sub 20 te ofrecieron ya para dirigir la sub 20 una vez que se termine este proceso no no ahora ahora no no aquella vez que nos fuimos era la sub 20 que después cuando regresé fue mi sub 23 porque eran los mismos jugadores pero no ahora estamos descansando yo al menos quiero descansar pero tengo que cumplir con todos ustedes y estamos ahí desde el domingo solamente estoy durmiendo tres horas cuatro horas de la madrugada porque hasta ahora tengo doscientos y pero qué gusto no descansar así pero qué gusto no descansar así gracias profe un señor gracias un maestro carlos de los santos jara seguir prestigiando la mesa de su majestad del fútbol hacemos una pausa no descansando la mesa de su majestad del fútbol no descansando la mesa de su majestad del fútbol no descansando la mesa de su majestad del fútbol �